Bueno, mi experiencia ha sido muy buena pero a la vez muy dura. Yo me quedé embarazada y di a luz en enero de este mismo curso y la verdad que ha sido muy dura pero al fin y al cabo, bueno pues el esfuerzo y pues el trato de los profesores también ha sido muy bueno y todo ha sido fructífero para conseguir el título. Pues sobre todo que aunque sea online, la cercanía con los profesores y el buen trato que te dan y por lo menos en mi caso la rapidez de contestar a las dudas que les propones. Pues he podido adquirir mucho sobre el tema pedagógico, el cómo tratar a los alumnos que yo hasta entonces lo desconocía. Para mi la docencia era un mundo completamente desconocido y ahora mismo pues me siento capacitada para enfrentarme a los alumnos en el aula. Sí, recomendaría porque para la gente que tenemos niños o familia o trabajos es muy recomendable estudiar online. Bueno pues que sobre todo sea constante, que la constancia da su fruto, da su recompensa y que todo sacrificio es verdad que tiene su recompensa y luego se notan en los resultados. Así que desde el principio que sean muy constantes, que trabajen duro y que seguro que lo consiguen.